El tema sobre el que vamos a poder ver ahora, documentación y testimonios, es sobre algo que triste y lamentablemente está de moda y es por la pasión que ponen unos por defenderlo y otros por destruirlo. Y me estoy refiriendo al risco de la nava, que claro, muchos, sobre todo los jóvenes, dirán ¿qué es eso del risco de las naves? Pues ni más ni menos que el valle de los caídos, años y años a lo mejor sin hablar de él y ahora mismo en estos momentos pues está en todas las noticias y abre prácticamente todos los telediarios. Y dentro de lo que vamos a ver hay un testimonio que yo creo que es muy interesante y es el hijo del que fue uno de los protagonistas dentro de la construcción de ese monumento que fue el escultor que creó, por ejemplo, las figuras espectaculares, pero sobre todo en la entrada la piedad. Me estoy refiriendo a Juan de Ábalos y el que interviene, que tuve ocasión de dedicarle un programa entero al valle de los caídos, pues uno de los que interviene es Juan de Ábalos, el hijo de Juan de Ábalos, el escultor. Y que es interesante porque parece ser que lo ganó con un concurso y desde luego no debería de estar amañado al concurso porque es que este Juan de Ábalos era socialista, incluso llegó a irse de España y puso su residencia, tengo entendido, en Portugal. Pero bueno, lo más importante es poder ver el corte que he seleccionado porque hay un segundo corte pero para subirlo la semana que viene. A comienzos de 1940, cuando el general Francisco Franco, después de escalar el cerro del altar mayor y de divisar desde allí el risco de la nava, decide que este sea el sitio donde hacer realidad su antigua idea, la de levantar un gran templo de acción de gracias por la victoria y un monumento a los caídos de la guerra. Empieza así la historia del valle de los caídos y de su construcción, que duraría finalmente 20 largos años. Desde el primer momento de su concepción y por el lugar escogido para su emplazamiento, este grandioso proyecto iba a presentar grandes desafíos y exigir enormes esfuerzos, tanto técnicos y humanos como artísticos y económicos. A cargo de las obras es designado el entonces director general de arquitectura, don Pedro de Muguruza. Este monumento comprendería una gran basílica subterránea, cuyo acceso principal estaría formado por una imponente arcada y una esplanada central a los pies del risco. En la parte posterior de este, un gran claustro, a cuyos costados se emplazarían un monasterio, la escolanía y la hospedería, coronando el risco, una monumental cruz acorde con el paisaje y visible desde muchos kilómetros de distancia. Ya hacia 1950, se había avanzado grandemente en la difícil perforación del risco y en la construcción de los edificios exteriores, pero faltaba lo más importante, la gran cruz. Ese mismo año es aprobado el proyecto definitivo obra del arquitecto Diego Méndez. Este consistía en una cruz latina de gran simplicidad, de 150 metros de altura, con un fuste de 108 metros y brazos de 46 metros de longitud. La gran extensión de estos, junto con la resistencia de la cúpula del crucero de la basílica, de 44 metros de diámetro, representaron los más complejos problemas técnicos y de ingeniería que fue necesario superar. Una no menos difícil tarea fue la ornamentación y alajamiento interior de la basílica, que exigió conjugar en armónica forma su solemne carácter y profundo significado con una gran rigurosidad estética. Quizá el más brillante y representativo ejemplo lo constituye la magnífica decoración en mosaico de la cúpula del crucero, obra de Santiago Padroz. En 1958 se avanzaba en la terminación de los trabajos en la cima de la Gran Cruz. Asimismo, proseguía la construcción de la magnífica esplanada de acceso a la basílica, que comprendería una superficie de 30.600 metros cuadrados en loza de piedra asentada directamente sobre la indómita roca. 51 años de la inauguración del Valle de los Caídos, menudo homenaje que se le está haciendo. Unos porque hablan bien, otros porque hablan mal, etcétera, etcétera. Don Fernando de la Sota me está pidiendo la palabra. Fernando, por favor. Bueno, yo creo que para entender el Valle de los Caídos, hay que contemplarle en su triple dimensión, porque tiene dos aspectos distintos y que luego se complementan en uno solo. Por un lado está la parte monumental, que es la parte más llamativa, después la parte religiosa y la parte política. El primer caso, que después imagino que Juan Ávalos nos explique perfectamente todo aquello, pues para mí el Valle de los Caídos es un monumento arquitectónico impresionante, majestuoso, con una serenidad tremenda, y que además, pues eso es lo que precisamente concilia perfectamente con las montañas y con los bosques de pinos aquellos, y es lo que asombra y lo que admira a todas las personas que lo han visitado. Como tú bien decías antes, posiblemente llegue a millones de todas clases, de todas clases de culturas, religiones, etcétera, etcétera. En segundo lugar está el aspecto religioso, porque el Valle de los Caídos es fundamentalmente un monumento religioso, porque allí están enterrados precisamente un montón de restos de los dos bandos, que está encomendado, como se sabe, a la comunidad benedictina, que está cumpliendo ejemplarmente la misión de rezar permanentemente por los muertos, por todos los muertos, que además, como imagino que después nos dirán mucho mejor que yo, los representantes de la iglesia que tenemos aquí, en su momento, pues lo conoció el Papa Pío XII y le concedió la categoría de abadía, que más tarde, Juan XXIII, en un breve pontificio, lo eleva a la categoría de basílica, y que además le concedió, le privilegió con una bula especial. Y por último, está el tercer aspecto, posiblemente el más controvertido, que es el político. Todos sabéis perfectamente que todos los historiadores coinciden en una cosa fundamental, y es que los hechos históricos hay que tratarlos siempre, hay que estudiarlos dentro del entorno que se producen, depende de las circunstancias históricas, políticas, sociales o económicas. Y el Valle del Escaído no puede ser una excepción, entonces, claro, no cabe duda que hay que considerar lo siguiente, y es que en España hubo una guerra, una terrible guerra de tres años, y que como todas las guerras, pues las ganan unos y los pierden otros, y normalmente en todos los países donde esto ocurre, pues el ejército, digamos, vencedor, pues siempre erige algún tipo de recuerdo a esa victoria y a los muertos. Bien, hasta ahí todo parece normal, pero lo fundamental, y especial mito, y la singularidad del Valle de los Caídos son dos. Primeramente, que aquí hay muy poquitos signos partidistas, se pueden contar con los dedos de la mano y posiblemente sobran dedos. Y en segundo lugar, bueno, que tiene una cosa, como digo, singular y única, que es que dentro están enterrados los restos de un lado y de otro. Y según parece ser, o se deduce de los archivos que existen en el Valle, pues hay más restos posiblemente de la zona republicana que de la zona nacional. Esto es un caso único, porque fijaros, por ejemplo, que en Estados Unidos, pues resulta que allí no están enterrados los muertos, digamos, del norte y del sur de la guerra de secesión. Ni aquí tampoco en España están enterrados los carlistas o los liberales, pero en el Valle sí, en el Valle están precisamente los que se enfrentaron en un momento determinado durante tres años, después ahora reposan allí bajo el signo del perdón de la cruz. Eso a mí eso me parece fundamental. Muy bien, pues si me permites para repartir tiempos y sobre todo para repartir temas, pues me gustaría yo provocar a don Juan de Ábalos que hablara del tema de la importancia. Él qué va a decir, fue su padre. Pero yo quiero añadir, si me permites, Juan, aparte de lo que he dicho al principio cuando os he presentado, de la magnitud del arte y la creatividad, a él le gustaba que le dijeran picapedrero, porque él con el utensilio con el que se trabajaba, el trabajador que trabajaba la piedra, esa piedra de la Sierra del Guadarrama, él creaba arte y está ahí ese arte, que ese arte pasaremos todos, no existiremos, y eso tiene que existir por los siglos de los siglos, para las generaciones, para el disfrute de las generaciones que están por nacer. Pero es que, para que nadie tenga ninguna duda, es que el artista, el escultor, tu padre, no era absolutamente nada dudoso. Llegó a exiliarse en Portugal y, bueno, llegó a tener el carnet número 7 del Partido Socialista de Mérida. Y resulta que él consiguió hacer esa obra porque ganó un concurso. Lo podía haber ganado otro. O sea, que no se lo dieron porque él fuera del régimen ni comulgaba. Desde luego, lo que yo me pregunto es que diría tu padre, habiendo sido carnet número 7 del Partido Socialista, si luego sus sucesores, entre comillas, en ideología, hicieran y estuvieran intentando, por lo menos, hacer la barbaridad que pretenden algunos de ellos. Bueno, pues, efectivamente, nosotros estuvimos exiliados, no voluntariamente, en Portugal. Bueno, allí cumplí yo mis 11 años. Y porque mi padre fue purgado de todos los cargos públicos, él en este momento habría sido catedrático de la Cátedra de Artes, de Bellas Artes y Oficios en España, dada la progresión impresionante que tuvo como profesor ya a los 19 años. Entonces, bueno, pues, desde Portugal se enviaban esculturas, porque en Portugal había una orden donde cualquier edificio importante tenía que llevar algo de escultura y algo de pintura. Entonces, esta orden impulsó las Bellas Artes y hubo talleres, los que ahora aquí se llaman lofts, donde había en la calle Cuello da Rocha, en Lisboa, se establecieron una serie de pintores, Sanchos Teseira, Ferreira, bueno, Fazio Lázaro como pintor, y desde allí se enviaban a las exposiciones nacionales obras. En una de esas exposiciones, después de haber varios concursos fallidos para seleccionar al escultor, mi padre, curiosamente, envió una obra que era crítica con la guerra civil. Era El héroe muerto. Es un hombre joven que sostiene entre sus brazos al amigo herido y muerto en combate. Porque mi padre tuvo una sensibilidad tremenda en la guerra civil. Él, efectivamente, fue salvado en el último momento... Bueno, tu padre fue republicano, ¿no? Era republicano, se significó sobre todo en todos los textos de la cultura que la República celebró en Mérida, las primeras representaciones del teatro romano. En fin, cuando vino el presidente de la República a Mérida, fue una de las personas que lo acompañó como uno de los agentes culturales más jóvenes y más importantes de aquel tiempo. Además, a mí me han llegado a contar, de gente que estuvo al lado de tu padre, cuando tu padre realizaba el trabajo, que tu padre estaba verdaderamente emocionado. Que en esos momentos pensaba más en lo que significaba la labor, su granito de arena o de piedra, nunca mejor dicho, que aportaba a esa gran obra por la reunificación, por no olvidar, para que no vuelva a suceder, pero sí olvidar odios y rencores. Y él trabajaba en eso más que pensando en esa cantidad que no sé si será cierta, de los 300.000 pesetas. Es que, vamos a ver, esto que ahora hablamos aquí, pues eran conversaciones a la hora de comer en casa. Yo ya tenía una edad como para comprender y entender la dureza que supuso para mi padre este encargo. Es decir, hay que pensar que en casa la opinión era contraria al régimen. Sobre todo, mi madre, especialmente el sufrimiento que padeció, pendiente de que mi padre fuera o no fusilado cuando entraron las tropas nacionales en Mérida, luego al final fue incorporado al ejército nacional y flanqueado por las tropas moras y los legionarios, fue mandado en una compañía de choque al frente de Andalucía, de las cuales creo que quedaron tres, según él me contó. Yo preguntaría a don José Manuel Cabezas Cañabate, doctor en Derecho Canónico, que yo creo que dentro de lo que son las leyes de la Iglesia, me gustaría saber ahora mismo qué opina, con las leyes en la mano la Iglesia, de que se haya vuelto otra vez a producir algo, que yo creo que eso es impensable, que hubiera vuelto a suceder otra vez, en un periodo que además se llama democracia, de que se tenga que producir misas de campaña, porque yo recuerdo, y además me he documentado, porque yo me procuré hace ya muchos años, cuando a nadie le interesaba todo el tema de nuestra historia reciente, y era casi prácticamente prohibitiva de entrevistar a muchos hombres y mujeres que vivieron esa terrible guerra civil, que ya hablo de entrevistas que yo realicé hace 25 y 30 años, y muchos me contaban de cómo se tenían que ocultar, y tenían si no misas de campaña en los sótanos, en las carboneras, por ejemplo, de aquel Madrid, del dominio rojo, y tenían que impartir misas, dar misas, en los sótanos y en las carboneras, y ahora, hombre, no es eso, se hace a la luz del día, pero misas de campaña, la Iglesia yo creo que tendrá algo, si no que decir, algo que hacer. Bueno, yo quería hacer una salvedad, porque no voy a entrar en el tema, porque no es el momento, pero es interesante conocer la doctrina de la Iglesia, la doctrina social, por ejemplo, cuando habla también de cómo se ha de organizar la sociedad, la Iglesia, por supuesto, no explica la forma técnica, pero sí que da criterios morales, que si se le hiciera caso, pues, se ganaría mucho tiempo, y se evitarían muchos males. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la democracia, la Centésimus Annus, el Papa Juan Pablo II, establece, la democracia puede ser buena o puede ser mala. Si respeta la ley natural, si respeta la ley que tenemos todos escrito, nuestra propia naturaleza, que la ley que Dios ha escrito en cada uno de nosotros, pues entonces ese régimen será bueno. Si no respeta, no es bueno, o sea, no basta ser organizado de forma democrática, que también habría que discutir exactamente cuántos tipos de democracia hay, pero bien, entonces ahí no entro, porque de luego una democracia en la cual, sin romper con las leyes que la configuran, se pueden asesinar a unos niños, no me parece que sea una democracia justa. Bueno, no es que no me parezca, es que el Santo Padre lo dice en la Centésimus Annus, es doctrina de la Iglesia. Y en cuanto a lo que ha ocurrido en el Valle de los Caídos, pues yo sí que lo calificaría de un gravísimo atentado contra la libertad religiosa. Gravísimo atentado porque, desde luego, en lo que es Europa Occidental, y que yo tenga conocimiento, no ha, desde que cayó el, bueno, y antes, o sea, en toda Europa, desde que cayó el Muro de Berlín, ciertamente no habíamos visto que se impida, por medio de la autoridad pública, el acceso libre al culto divino. Después puede haber ahí miles de excusas, pero el hecho es que no se ha permitido a unas personas que no tenían ninguna significación de otro tipo, querer ir a misa y poder celebrarla. Yo, personalmente, Padre, no me puedo imaginar a la Guardia Civil prohibiendo la entrada en la mezquita de la M30 de Madrid y a los que se aproximan, registrándoles los maleteros a ver si llevan banderas con la media luna. Es que no me lo puedo imaginar. No, no, seguramente que con eso no se atreven. Pero ciertamente que ahora que aquí se está precisamente dando todo tipo de facilidades y hasta ayudas públicas a otras religiones y a otras cosas que habría que ver si de verdad son religiones, que la religión que profesa el 90%, el 80% de los españoles, que además ha hecho toda nuestra historia, ha creado nuestra cultura, pues que se trate así. Además, una iglesia ya ha puesto, que antes ha dicho don Fernando, tiene la categoría de basílica, pues ciertamente es un atentado aparte que se incumple no solo la Constitución Española, sino también los tratados internacionales, el tratado con la Santa Sede, por el cual se reconoce libertad a la iglesia para desarrollar su ministerio apostólico, libertad de culto, libertad de magisterio, libertad de jurisdicción, que han sido violadas en este caso. Eso está claro. Gracias. 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 Hola. Quiero informarles de que he decidido crear una tienda personalizada. Les explico. Si ustedes llaman al teléfono que aparece en la pantalla, yo personalmente les voy a atender. Para mí será un honor. Y les voy no solamente a proponer, sino podré escuchar cualquier tipo de sugerencia para poder adquirir parte del trabajo que vengo realizando hace ya algo más de 40 años. documentales, programas de televisión, tocando lo que es la intrahistoria, la música en todos sus estilos, la copla, el flamenco, la historia del poc y del rock español, pero también la historia del cine, de la radio, de la televisión, la moda, la automoción. Y por qué no, también las guerras, desde la guerra de España con Cuba y con Estados Unidos, pues hasta la campaña de Sidney y la campaña de África con Abdelkrim, la guerra civil, los tiempos de la república, todo eso lo van a poder adquirir en soporte de UBD. No solamente ya producción que tengo realizada y que ya existe en el soporte de UBD, sino que si, por ejemplo, ustedes me comentan y me dicen vimos una vez un programa suyo sobre la independencia de Guinea, pues yo les fabrico expresamente para ustedes ese programa que era la independencia de Guinea. Y también, si ustedes lo prefieren o les apetece, yo les puedo facilitar mi libro España en mi memoria, con más de 100 fotografías a todo color y donde cuento cantidad de anécdotas con algunos de esos de más de 7.000 personajes que he tenido la suerte y el honor de poder entrevistar. Ya lo saben, al teléfono que aparece en la pantalla y les atiende un servidor, Alfonso Arteseros, personalmente. Por supuesto, el libro se lo puedo dedicar y cualquiera de los UBDs que ustedes me soliciten. Muchas gracias.